Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad respecto a la realidad que enfrentan las personas con discapacidad visual, el sistema DIF Yucatán y la Secretaría de Fomento Turístico impulsan el programa Acompáñame a Sentir, proyecto que incluye un singular tour por el Centro Histórico de Mérida orientado a fortalecer la cultura incluyente y de respeto hacia este sector. La presidenta del DIF Estatal, Sarita Blancarte de Zapata, asistió a la presentación de este recorrido que muy pronto figurará en los esquemas turísticos que se ofrecen a visitantes y extranjeros.